Saludos señoras y señores, mi nombre es Pedro Rosario y aquí vamos con algo muy interesante. Gana dinero dándole me gusta. Si este o cualquiera de nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube llega a los 10 mil me gusta, usted va a participar para ganarse 150 dólares. Si llegamos a 10 mil me gusta en cualquiera de nuestros contenidos, sacaremos un ganador de 150 dólares. Así que vamos a darle me gusta a todos nuestros contenidos. Gracias por el apoyo y que Dios le bendiga a todos. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones familia. Saludos señoras y señores, mi nombre es Pedro Rosario y esto es Béisbol Caliente. Como siempre queridos hermanos, vamos juntos a darles las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes, la familia, tu familia, nuestra familia de Béisbol Caliente. Así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace usted, mi señor Jesús, a este servidor Pedro Rosario y a toda mi familia. Así que gracias, gracias, gracias. Dándoles las gracias a Dios y a todos ustedes. Vamos con las informaciones del Béisbol de las Grandes Ligas. Noticias Caliente acabaditas de recibir como solamente un servidor Pedro Rosario y Béisbol Caliente lo sabe hacer. Tenemos esta información acabada de recibir, como dije anteriormente, y es Juan del Franco. Recuerdan, el dominicano Juan del Franco, quien en sus tiempos de gloria, verdad, en sus tiempos de estar aquí en el Béisbol de las Grandes Ligas, lo que duró con la organización de los David Wright de Tampa, los Tampa Bay Rays, Juan del Franco fue la cara de esta organización. Por eso le dieron un contrato de muchos millones de dólares a un jovencito de alrededor de 22 años de edad. Juan del Franco tuvo algunos inconvenientes, algunas malas decisiones tomadas por él mismo y fue sacado de la organización y de las Grandes Ligas. Le vamos a contar qué está sucediendo con Juan del Franco. Juan del Franco, mientras tanto, según lo que tenemos ahora mismo, ¿verdad? Juan del Franco ya no tiene que ir a la corte. Juan del Franco ya no tiene que ir a la corte. ¿Ganó el juicio? ¿Fue liberado? ¿O qué va a suceder con Juan del Franco y su futuro en el Béisbol de las Grandes Ligas? La organización de los David Wright de Tampa todavía le adeuda alrededor de 176 millones de dólares por ocho años que todavía le queda en su contrato. Esto sería hasta el 2032. Por ahí, Juan del Franco, mucho dinero, señores, todavía envuelto. Vamos a ver lo que dice este contenido. De eso y mucho más le vamos a hablar aquí en Béisbol Caliente, que comienza a continuación. Recuerden, queridos hermanos, si tú tienes un producto, si tú tienes un negocio o simplemente quieres enterarte de todo lo que está sucediendo en el mejor béisbol del mundo, la MLB, te invito a que visites www.béisbolcaliente.com, tu página web, mi página web, nuestra página web. Ahí te enterará de todo lo que está pasando. Y también, por favor, que sea parte de nuestras familias, digo nuestras familias, porque son diferentes redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok y estamos en Equilo, que era Twitter. Así mismo, Béisbol Caliente. Y si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece, ¿verdad? En el Béisbol de las Grandes Ligas, en nuestras pelotas invernales y en deportes en general, vete a Facebook y búscanos como Pedro Rosario en Facebook. Así mismo, Pedro Rosario. Y ahí verás videos, ¿verdad? Familiares, de todo, señores. Así que vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas. Y recuerden, dando me gusta se gana dinero aquí en Béisbol Caliente y también en Vaina Sports. Vamos a comenzar con las informaciones y Juan del Franco ya no tendrá que ir a lo que le impusieron, ¿verdad? La corte los días 30 de cada mes. Vamos a ver qué pasa con esto. ¿Será que ya ganó su caso? ¿Se terminó esto? Vamos a ver. Pero mientras tanto, mientras tanto, mejor dicho, cuatro aspectos de la organización de los Dodgers de Los Ángeles que podrían convencer a la superestrella del momento, la sotomanía, el que se ha apoderado de el Bronx allá en New York, Juan Soto. Cuatro aspectos de los Dodgers que podrían convencer a Juan Soto para el 2025. Miren esto. Escuchen bien, por favor. Hay ejecutivos de los equipos de la MLB y también analistas que señalan al conjunto de los Dodgers de Los Ángeles como uno de los equipos que puede superar a los Yankees de Nueva York en la pelea que van a tener en el 2025 varias organizaciones de las Grandes Ligas para firmar a Juan Soto en la agencia libre. Los Mets de Nueva York con Steve Cohen a la cabeza también se han pronunciado que están preparados para esto. Juan Soto está abierto a escuchar a cualquiera y a todos los equipos de las Grandes Ligas. Según dijo en el día de ayer el propio jugador en su regreso a la ciudad de San Diego y esto se lo dijo a la prensa donde estaban cubriendo todo el mundo ahí la llegada de la superestrella Juan Soto. Recuerden que él estaba con los padres de San Diego, pero la verdad es que todos no podrán aspirar a negociar en la agencia libre de las Grandes Ligas con este tremendo pelotero dominicano que acaba de llegar a 14 honrones y tiene 43 carreras remolcadas y lidera a la Liga Americana con sus 64 hits hasta el momento. Pues los analistas señalan que por las proyecciones de su valor en el mercado, solo dos equipos pueden impedir que Juan Soto regrese a Bronx y uno de ellos son los Dodgers de Los Ángeles. Estos tienen varios elementos a su favor en la batalla para poder firmar a la joven superestrella, el dominicano Juan Soto. Número uno, iría al mejor equipo de la década en la MLB. Soto ya fue campeón de la Serie Mundial y aspira a volver a estar en un equipo que dispute el título. Entre los contendientes por su firma señores, ninguno puede ofrecerle a Juan Soto más garantías en ese sentido. La última vez que los Dodgers quedaron fuera de los playoffs fue en el 2012. Desde entonces ganaron un título de Serie Mundial y estuvieron en otras dos series por el campeonato y perdieron tres series de campeonato. Número dos, podrían tener un contrato muy similar Juan Soto ahí con los Dodgers al que firmó el japonés Shohei Otani. Hay reportes de que hace meses quedaban cuenta del deseo de Juan Soto de conseguir en la agencia libre un contrato similar al que consiguió el japonés Shohei Otani. El japonés Shohei Otani consiguió un contrato de 700 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles por 10 temporadas. Y Juan Soto pues dicen los analistas y este contenido de prensa que él está pendiente a que quizás pueda conseguir un contrato como el de Shohei Otani, este que fue con los Dodgers de Los Ángeles. Pero sin el diferimiento señores, diferimiento, Juan Soto no quiere esos pagos diferidos como lo consiguió Otani. Eso podría suceder porque ese acuerdo con el japonés le da flexibilidad a la nómina para asumir el compromiso de 40 o 50 millones de dólares anuales con el outfield dominicano Juan Soto. O sea que se está pensando que este pelotero podría ganar 40 o 50 millones de dólares por año. Estamos hablando de Juan Soto. Número 3. Flexibilidad en el pago de impuestos en California. Así es. De esto nunca se habla, pero es un detalle importante. Los impuestos que deben pagar los peloteros causa una merma importante en sus ingresos, ¿verdad? En sus ingresos y en Nueva York los tributos son altísimos. Llaman los impuestos, son los tributos, ¿verdad? Que tienen que pagarle a la IRS, ¿eh? Así que en Nueva York son bien altos, según dice este contenido de prensa. Aunque en California, California está entre los estados con los impuestos más altos. En el ranking lo encabeza la ciudad de Nueva York. O sea que si Juan Soto se mueve a otra ciudad, estaría salvando más dinero, pagaría menos de impuestos a la IRS, que es la oficina donde se recaudan los taxes, como le llaman, ¿verdad? Internal Revenue Service, donde usted tiene que pagar lo que le llamamos hacienda en Puerto Rico, en nuestros países, tiene que pagar usted los impuestos. Así que Nueva York es el más alto y los ángeles están ahí casi a la par, pero pagaría menos Juan Soto de conseguir un contrato así. El de Otani, pues, ha tenido problemas porque salió un agente federal de la ciudad de Los Ángeles. Por ser un contrato diferido, Otani no está pagando casi nada. Ahí hay más de 100 millones de dólares que estarían envueltos en cobro, que si Otani hubiese tenido ese contrato así como los 700 millones de dólares por 10 años y no diferido, pues hubiese tenido que pagar más de 100 millones de dólares en impuestos, lo que le llamamos los taxes, ¿eh? Número 4. Aseguraría estar en los playoffs todas las temporadas con los Dodgers de Los Ángeles, el dominicano Juan Soto. Pues los Dodgers son la organización más competitiva de la última década, aunque solo tenga una corona para presumir en ese lapso. Año a año aseguran su presencia en la post-temporada, y aunque no siempre llegan tan lejos como se espera, son parte de esa fiesta que hacen, ¿verdad? Y llegan a los playoffs. Para un hombre competitivo como lo es Juan Soto, eso puede ser un elemento clave. Ahí está esa información. Vamos a seguir con lo que tenemos aquí en Béisbol Caliente para compartirlo con nuestra familia. ¿Qué más tenemos? Bueno, John Berti sufrió una lección en la pantorrilla izquierda. Aaron Boone lamenta esa baja, señores. Así es. El infiel de los Yankees de Nueva York se lesionó mientras corría a la primera base. En la victoria de su equipo sobre los padres de San Diego, ocho carreras por cero. Así que los Yankees de Nueva York parecían no tener de nada que preocuparse al entrar en el juego de pelota del día de ayer, y en la novena entrada jugando frente a los padres de San Diego con la ventaja definitiva, señores, ocho por cero. Sin embargo, lo que ocurrió antes para este pelotero, el infiel, John Berti amargó un poco la victoria de su organización, los muros del bronco. El tercer avance con el tom rodado hacia el lado derecho del campo. Dios dio dos pasos fuera de la caja de bateo y luego cayó al suelo adolorido, por lo que el manager Aaron Boone salió inmediatamente a retirarlo del juego y luego explicó que fue una lesión en la pantorrilla izquierda. Lamentable, señores, no queremos esto para nada. Osvaldo Cabrera lo reemplazó en la tercera base, en la parte baja de la novena. Esto fue la victoria de los Yankees de Nueva York, ocho carreras por cero sobre los padres de San Diego, como les dije, en el PECO, para la casa de los padres. Con el triunfo, el equipo de los Yankees de Nueva York celebró por vez número 36 en esta temporada. La victoria, señores, 36 victorias y solamente han caído derrotados en 17 ocasiones. Simplemente lo agarré fuera de la caja. Dijo boom al NY post. NY post. Veremos qué tenemos. Estoy seguro de que obtendremos imágenes y todo eso, pero obviamente la forma en que se fue parecía que lo afectó bastante. El hombre estaba súper adolorido. Es un buen jugador, agregó el manager Aaron Boone. Ojalá esto sea algo que no derribe por mucho tiempo a este pelotero, porque lo necesitamos. Se convertiría en una parte muy importante de nuestro banco. En el futuro, añadió Aaron Boone. Así que vamos a pedirle a Dios que no sea nada que lamentar y que todo solo sea una falsa alarma, un dolorcito de unos dos días y que el hombre regrese ahí a jugar con su equipo, los Yankees de Nueva York. Vamos a ver qué tenemos, señores, con la noticia. Juan del Franco ya no tiene que ir a la corte. Juan del Franco ya no tiene que ir a la corte. Dale me gusta. Dando me gusta se gana dinero aquí en Béisbol Caliente. Vamos a ver qué dice esto. Pues miren, según este contenido de prensa, varía medida de cohesión al pelotero dominicano Juan del Franco de el equipo Los Reyes de Tampa Bay, señores. Ustedes recuerdan que Juan del Franco estuvo preso y salió el día 8 de enero. Esto fue mediante una investigación que todavía sigue corriendo por Juan del Franco, supuesta y alegadamente, haber mantenido relaciones amorosas con una menor de edad. Pues la corte de apelación varió la cohesión del pelotero Juan del Franco, este que fue acusado de abuso sexual con una menor de edad, supuesta y alegadamente. Pues dice Hugo Gómez, que es el corresponsal de Deporte, que Juan del Franco ya no tendrá que ir al tribunal los días 30 de cada mes. Escuchen bien, dice Hugo Gómez. Felicidad y saludo a él por esta información, ¿verdad? Ya no tendrá que ir los días 30 de cada mes a presentarse en el tribunal. Llámese en la corte. O sea, ya Juan del Franco no tendrá que ir. ¿Y qué significa esto, señores? ¿Habrá ganado el caso? ¿Se caerá esto? ¿Ya Juan del Franco podrá volver a las grandes ligas? Vamos a ver qué sucede, ¿verdad? No sabemos, pero esta es una información que alentaría un poquito el futuro del pelotero Juan del Franco. Vamos a ver, este jugador había pagado 2 millones de pesos con garantías económicas exigidas por el juez que ordenó su libertad condicional. Pues recuerden bien que Juan del Franco, como les dije anteriormente, recuérdelo bien, él estuvo pues el día 8 de enero detenido y salió en medio de esa investigación que todavía está en curso por esa supuesta y alegada relación con esa menor de edad. El todo estrella de 22 años de edad está acusado además de explotación sexual comercial y lavado de dinero. Yo no entiendo esa parte ahí, pero eso es lo que dice el contenido de prensa. Pues los fiscales le alegan que le pagó miles de dólares a la madre del adolescente y le ofreció automóviles a cambio de su consentimiento. Le ofreció dinero en efectivo, miles de dólares y carros. Y eso salió luego, ¿verdad? La misma señora salió en video y esto causó un revuelo grandísimo. O sea, que habrá Juan del Franco ganado esto. O sea, se terminó ya este juicio contra el pelotero Juan del Franco. Bueno, vamos a ver qué sucede, pero por lo tanto ahora, en este contenido de prensa dice que ya él no tendrá que visitar la corte los días 30 de cada mes. Se terminó esto. Vamos a ver qué pasa. Recuerda, si te gusta lo que acabas de escuchar, dale me gusta a este y todo nuestro contenido en Béisbol Caliente y también en Binesport. Gana dinero. Si llegamos a 10 mil me gusta en este o en cualquiera de nuestros contenidos, tú estarás participando automáticamente por 150 dólares. Cualquiera se lo puede ganar. Vamos a hacer una rifa. Si llegamos a 10 mil me gusta en cualquiera de nuestros canales, Binesport o Béisbol Caliente o cualquiera de nuestros contenidos. Recuerda, www.basebolcaliente.com es tu página web. Ahí te puede enterar de estas noticias del Béisbol de la Grande Liga o también puede anunciar tu producto, tu negocio con nosotros. Dale me gusta en todo lo que hacemos aquí en Béisbol Caliente y en Binesport. Como siempre yo les digo, yo soy Pedro Rosario, esto es Béisbol Caliente y yo les digo lo siguiente, que Dios les bendiga a todos. Gracias, gracias, gracias.